En sus primeros 60 minutos de fútbol, Luján empató 1 a 1 con Independiente de Chivilcoy. El gato Leonel Diodrá abrió la cuenta para el elenco de Osvaldo Ruggero después de una buena combinación con el zurdo Jonathan Duce cuando se llevaban jugados 17 minutos de los primeros 30. Centro desde la izquierda, buen contraanticipo y apertura del marcador. Sin embargo, apenas unos minutos después, el equipo que tiene entre sus filas, por ejemplo, Alex Flandria, Martín Minadevino, llegaría a la igualdad. Los 11 del equipo de la Basílica fueron Matías Caputo, Portesi, Montenegro, Zúcaro y Franco Rodríguez. Cinco volantes, Gonzalo Pérez, Joaquín Marcos, Maximiliano Piguín, Federico Carneiro y Jonathan Duce. Luego, Leonel Diodrá, el hombre de punta. Después hubo tiempo para que ingrese Quirós en el arco para disputar la media hora final. Fue un poquito más el equipo Lujanero, que llegó con ese remate de Portesi, con algún intento de afuera del chino Gonzalo Pérez. En un encuentro que se disputó en la mañana de este sábado. Una buena acción de izquierda a derecha. Luján quedó descompensado defensivamente e independiente. Encontraba el equilibrio. Antes de este duelo entre titulares, jugaron los suplentes de Luján, que ganaron 2 a 1 con goles de Franco Gatti y Simón Martínez. Simón Martínez no pudo trabajar durante la semana por una lesión muscular. Poco a poco va volviendo, tuvo algunos minutos entre los suplentes y convirtió. El equipo de suplentes tuvo a Rull un tiempo, a Tomás Gulo atajando en el segundo. Pineda, Serna, Mateo Piguín, Emir Ham. El refuerzo, Brian Latorre, Ulises Bustos, Joel Oliveira, Marco Giacobino y Franco Gatti. Y en el ataque a Juan Mendoza, un joven de Jauregui, con inferiores en Banfield, delantero de área que se encuentra a prueba. Luján busca un centro atacante. Lo intentó con Juan Martín, con el Puri Veraborda. Con dificultades presupuestarias, está evaluando al Chico Mendoza, que pasó por las inferiores del taladro. Los suplentes ganaron 2 a 1. Los titulares de Luján igualaron, aquí, la última. Para el equipo de Chivilcoy. Un equipo lujanero que el miércoles va a enfrentar como visitante en un nuevo amistoso a Guayurquiza. Y el sábado cerrará, con su tercer y último ensayo, la pretemporada ante Defensores Unidos de Zárate, pensando en el debut oficial contra Ituzaingó.